Continúa el proceso de negociación entre la Unión Sindical Orera Uso y Ecopetrol sobre el nuevo pliego de peticiones que presentó el sindicato a la compañía. En este espacio se acordaron las garantías y condiciones del proceso de negociación colectiva, que para el sindicato tiene temas claros a tratar. Es prioritario para la Uso en este proceso de negociaciones formalizar trabajadores que hoy están en actividades misionales a través de empresas tercerizadas. Esperamos que puedan desempeñarse directamente con Ecopetrol en esas actividades. Esperamos que las trabajadoras y trabajadores que hoy están vinculados con contratos temporales pasen a término indefinido. Queremos la implementación de la jornada laboral de manera inmediata para fortalecer la nómina en Ecopetrol. Queremos fortalecer el plan de inversiones en cada una de las líneas del negocio. Buscamos que este pliego de peticiones tenga un contenido social muy profundo, de tal manera que las zonas, que las comunidades impactadas donde se hace la explotación petrolera tengan la posibilidad a través de proyectos sociales pactados en esta negociación de tener empleo y de tener otra forma de ganarse la vida en esos territorios. La transición energética es precisamente uno de los puntos más importantes en estos 20 días en los que se espera sean suficientes para lograr los acuerdos. Desde la Uso consideramos que la transición energética la debe liderar en Colombia Ecopetrol, pero la empresa no puede perder su naturaleza, es decir, debe seguir buscando petróleo, buscando gas para garantizar la soberanía energética y para garantizar el suministro interno de combustibles, las cargas de nuestras refinerías, desarrollar la provincia gasífera de La Guajira, desarrollar los campos de producción, desarrollar todos los prospectos de gas que hay en el país, pero paralelamente Ecopetrol debe trabajar en la transición energética. Ese es un tema que creo que hay que dejarlo claro porque a veces se ha entendido que son excluyentes y son temas que van de la mano. Sin duda, otro de los temas a tratar solicitado en los puntos de negociación tiene que ver con evitar la privatización de Ecopetrol al solicitar la compra de las acciones que hasta hoy han sido vendidas. Por su parte, Ecopetrol también ha tenido una participación importante en las negociaciones y hacen referencia a la importancia de los beneficios para los trabajadores de la estatal petrolera. Lo más importante, vuelvo a reiterarlo, es que logremos beneficios que lleguen al corazón de nuestros trabajadores. Eso es lo fundamental. Y tenemos que ir construyendo confianza, entender muy bien dónde puede haber consenso y aceptar el disenso. El disenso también es importante. Entonces, dejemos que los equipos lleguen a encontrar esos espacios que a través del diálogo nos conduzcan a los acuerdos fundamentales que tienen que ver en asegurar que nuestros trabajadores obtienen el bienestar y de igual manera las familias y los colombianos que están en los territorios donde operamos. Dentro de los 101 puntos para tratar del pliego de peticiones se abordará y se pretende acordar temas de carácter social que beneficie en inversión a los territorios en donde se mantiene operatividad de exploración y explotación por parte de Ecopetrol.